Quiero presentarles a otro de los equipos que estarán compitiendo este domingo en experiencia deportiva en la división de baile, que es nueva este año. Conozcamos al equipo de Collins College Ready High School. En el equipo de baile de Collins Family College Ready High School hay estudiantes del noveno al onceavo grado. Entre los requisitos para pertenecer al equipo está el mantener buenos grados y disciplina en el plantel, pero a la hora de entrar a esta clase no hay más reglas. No hay reglas que tengan que seguir, no más como te dije antes, que tengan pasión para bailar y que quieran ser parte de un equipo donde ellos puedan participar y expresar cómo se sienten con el baile. Ustedes van a ir a experiencia deportiva, ¿qué significan, por ejemplo, concursos como ese para la escuela? Para nosotros significa mucho, especialmente porque es gratis y significa mucho para nuestros estudiantes también, porque a ellos les ayuda a tener estas experiencias de donde ellos pueden expresarse con baile. También les ayuda porque ellos quieren participar y ver a más grupos de baile por la experiencia que ellos pueden agarrar y también por lo que pueden aprender participando con algo como esto. El equipo está conformado por 20 estudiantes, quienes comparten su pasión por el baile y aprenden ritmos diferentes constantemente. Hemos bailado punta, quebradita, samba, hip hop. Y como buen equipo, cuando se preparan para una competencia como lo es experiencia deportiva, las decisiones las toman entre todos. Hablamos entre todos a ver qué queremos bailar, qué tipo de música y ahí de ahí encontramos la música que queremos bailar y practicamos bien duro. No, si salí experta en el baile de ahí, saludos a todos los de la escuela. Así es que nos vemos en Experiencia Deportiva este domingo, Celeste, y yo vamos a estar de 3 a 6 de la tarde. Definitivamente.